Mi nombre es Edilza Cortés. Mi nombre es Mariana Alejandra Galvis Cortés. Mi nombre es Lady Galvis, soy representante de la Asociación Renacer Verde. Estamos en la Serranía de las Quinchas. Tenemos el proyecto de las mariposas. En este proyecto trabajamos en el momento 30 familias, pero la idea es entrar 50 familias más para que empiecen con el trabajo de mariposas, que es un proyecto netamente ambiental para generar nuevos ingresos y cambiar la tala de bosques y otros trabajos ilícitos que tiene la región. Este proyecto hoy día estamos generándole ingresos a las familias que antiguamente de pronto no tenían con qué tener una buena entrada. Entonces cualquier persona de afuera entraba y metía cultivos, violencia, y con esto esperamos que eso se acabe por completo. Y esta clase de proyectos ayuda a la construcción de la paz.